Hola, ¿cómo están? Yo soy Emil y les doy la bienvenida a Teorías y Conspiraciones. Seguramente para hoy ya habrán oído hablar de algo que se llama, de un bicho que se llama WannaCry o WannaCrypt, que es un ransomware, básicamente un programa, un virus de computadora, que secuestra, literalmente secuestra la información de tu ordenador, la hace ilegible para ti y te pide un pago a cambio de recuperarla. Tal vez para una persona que utilice su computadora de manera casual no sea gran problema, pero lo que le dio una importancia muy grande a este evento es que hoy en día prácticamente toda nuestra información se encuentra en formato digital, no es su historial crediticio, no es su dinero, gran parte de él está en formato digital, no tienes todo tu dinero en efectivo, normalmente lo tienes en una tarjeta que está a la que vas a un cajero automático y en base a transacciones digitales, transacciones de computadora, obtienes dinero físico, papel, moneda. Entonces, si esa información llegase a quedar en manos de un bicho como este, pues imagínate en el problema en el que te meterías. Pero bueno, eso ya lo cubriremos en el documental que viene a continuación. Aquí nada más quiero señalarles que aunque muchos hablan de falsa bandera, muchos hablan de, bueno, de un montón de cosas, lo único cierto en esto es que a raíz de las filtraciones del Vault 7 que hizo Wikileaks y de las herramientas que liberó este grupo de hackers que se llaman los Shadow Brokers, se dio este ataque. ¿Por qué? Porque en esos kits de herramientas le están entregando prácticamente a gente sin la capacidad técnica de desarrollar un ataque de esta magnitud, pues la capacidad de hacerlo. Es como si le robaras al ejército un grupo, o sea, un equipo de, vamos a decir, de asalto y se lo entregas a cualquier malhechor que te encuentres ahí en la calle, ¿no? Digo, es una comparación muy burda, pero eso es lo que está pasando. Ya lo había platicado en programas previos que las filtraciones estas iban a tener unas consecuencias y las estamos viendo. Independientemente si es falsa bandera, si es este, si está manipulado, si lo que quieras y mandes, la única realidad es que cada vez somos más vulnerables porque cada vez nuestra vida está en formato digital. O sea, cada vez más, cada vez más dependemos de los computadores y de los dispositivos para llevar a cabo las tareas de nuestras vidas. Nuestros pagos, muchos se hacen en formato digital. Nuestro dinero no son más que unos y ceros en bases de datos de las instituciones bancarias. Nuestro historial crediticio, nuestro historial clínico, en fin, todo, todo. Nuestro registro de automóvil, todas las cosas, todas las cosas que manejamos en nuestras vidas se están volviendo digitales. Por eso es importante este ataque. Por eso es importante cómo está cambiando la perspectiva en la que necesitamos ver la seguridad informática. Ya no es algo que podemos dejar ajeno. O sea, realmente le pueden desgraciar la vida a alguien. Entonces, los invito a que vean este documental que les presento a continuación. Ya saben, es algo breve. En esta ocasión no va a haber conclusiones al final. Los dejo con el documental y va a haber seguimiento porque se supone que el lunes, 15 de mayo, van a continuar estos ataques. Van a volver con versiones actualizadas de este ransomware, de este bicho que se anda propagando en la red. Y pues va a continuar esta historia, ¿no? Entonces, lo mejor es estar preparados. ¿Ok? Entonces, los dejo con este documental y muchas gracias por estar aquí conmigo. El 12 de mayo de 2017, se activó un nuevo ransomware que literalmente tiró a la compañía de celulares española Telefónica, misma que opera en México bajo la marca Movistar. También afectó seriamente al servicio de salud en Reino Unido. Todo esto sin mencionar los miles de casos independientes, por lo que redactar un listado sería poco práctico. Lo importante es entender que este ataque fue de una magnitud considerable y es importante prestar atención, ya que esto se va a volver más frecuente. El ransomware es un tipo de virus informático que literalmente secuestra tus archivos, los codifica con un nivel de encriptación que hace prácticamente imposible recuperarlos por tu cuenta. Entonces, te pide una suma considerable de dinero para darte acceso a una herramienta que te devolverá tu información. La transacción puede ir desde unos cientos de dólares hasta los miles y solo se puede realizar a través de la criptodivisa Bitcoin, perdiendo de esta manera la capacidad de rastrear a quien recibe el pago. Esto es un punto clave en el objetivo de este artículo, pues desde hace tiempo se ha intentado desvirtuar a esta divisa digital mediante la idea de ser una nueva forma de financiar el terrorismo o ciberterrorismo, tal y como lo expone una publicación de la OTAN en 2014, de la que podrán encontrar la liga en la sección de la descripción del video. Desde entonces, numerosas declaraciones por parte de gobiernos y agencias federales han atacado al Bitcoin. Incluso el CEO del Fed en Estados Unidos en 2016 afirmó que esta criptodivisa favorece el terrorismo. También hay una liga a este artículo en la descripción del video. En mi opinión, este ataque, como muchos otros, pudo ser orquestado con el fin de manchar la reputación del Bitcoin, una vez más ligándola con ataques cibernéticos, hackers y cualquier otra cosa oscura que se les ocurra. Al final, nada detendría un banquero de decir, si no existiera Bitcoin, esto no pasaría, ya que con cualquier otro método convencional de pago sería posible rastrear el receptor. La naturaleza descentralizada en el manejo del Bitcoin y su crecimiento exponencial en valor le resta poder a los bancos y a los gobiernos. Realmente es una amenaza para su sistema financiero esclavista y no me extrañaría que uno de sus siguientes pasos sea declararlo como ilegal. Otra posibilidad es la promoción en el uso de software legal y actualizado, poner en evidencia los riesgos de utilizar software pirata y así generar mercado en esta industria, utilizando el miedo como motor. ¿Dónde hemos visto esta práctica antes? De hecho, Microsoft hizo una publicación donde en un punto reclama a la NSA el haberse guardado las vulnerabilidades encontradas en Windows y peor aún, haber desarrollado software para explotar dichas vulnerabilidades. ¿Teatro o no? Estas puertas traseras existen, las herramientas existen, ahora están en manos de muchísima gente y eso nos hace vulnerables. Ahora, ¿por qué digo que esto será cada vez más común? Como muchos sabrán, Wikileaks liberó en febrero de 2017 una colección de herramientas e información que la CIA utilizaba en su División de Seguridad Informática. Esta colección, conocida como Bolt 7, contenía documentos y código para sacar provecho de vulnerabilidades en el sistema operativo más utilizado en computadoras, que es Windows de Microsoft. Y sí, Windows es el sistema operativo más usado en el mundo, ya que no es correcto contar Android como sistema operativo cuando se habla de PCs. Poco tiempo más tarde, el grupo de hackers conocido como Shadow Brokers también compartió un set de herramientas, pero este utilizado y desarrollado por la NSA. Esto sucedió después de fallar al tratar de comercializarlo en la Dark Web. Lo cierto es que un sinnúmero de individuos o grupos sin la capacidad técnica para programar un ransomware ahora tiene a su disposición de forma gratuita o pagada una serie de kits al estilo de hágalo usted mismo para hacer su propio virus o malware. Esto aumenta de manera exponencial la probabilidad de que se generen nuevas variantes cada día. Hoy, cuando gran parte de nuestra vida está basada en el mundo digital, esto es de particular importancia. Por eso es imprescindible educarnos en seguridad informática. Tal vez muchos de nosotros no tenemos la capacidad o el tiempo para adentrarnos en estos temas. Sin embargo, una cosa es segura. Si no hacemos el esfuerzo, tarde o temprano nos vamos a arrepentir. Hay que recordar que gran parte de nuestro dinero o nuestras deudas solo existen en registros informáticos, al igual que nuestro historial crediticio, laboral y de salud. El propio registro de nacimiento se reduce a unos y ceros en alguna base de datos localizada dentro de algún servidor del gobierno. Nuestra dependencia de los sistemas informáticos crece día a día. Imagina que la red del banco en donde recibes tu nómina es atacada. Esto sucede en fin de semana y quedan congeladas tus tarjetas de débito y de crédito. ¿De dónde sacarías efectivo? Seguramente el problema se arreglará en cuestión de días. Pero mientras, ¿el autobús o el metro aceptarán una excusa como pago? ¿El supermercado aceptará la historia del ataque como forma de crédito para llevar la comida a tu mesa? La verdad es que no. A nadie le va a importar que no seas capaz de pagar por algo por cuestión de un ataque informático. Esto es, dejando a un lado casos más graves como la suplantación de identidad. Eso sí es una verdadera pesadilla. Vámonos educando más en este tema y prestándole la atención que merece. ¡Suscríbete al canal!